En tu piel, el aire, donde bailan las palabras Girando sobre ti, transformando, naciendo En tu piel, el aire, donde bailan las palabras Cuando bailas, cubando sobre ti En tu piel, el aire, donde bailan las palabras Para tu pitán, para tu peña, para tu pitán Para tu pitán, para tu peña, para tu pitán Para tu pitán, para tu pitán En tu piel, el aire, donde bailan las palabras Cuando bailas, cubando sobre ti En tu piel, el aire, donde bailan las palabras Para tu pitán, para tu peña, para tu pitán Para tu pitán, para tu peña, para tu pitán Cuando bailas, cubando sobre ti En tu piel, el aire, donde bailan las palabras En tu piel, el aire, donde bailan las palabras